¡Bienvenidos una semana más a la Liga BSR División de Honor Trofeo Fundación 11, la mejor liga de Europa! Vibrante décimo novena jornada con duelos en la cumbre y que nos deja la victoria del líder Bideideac Bilbao en Gran Canaria ante uno de sus rivales directos. Emocionante victoria de Ilunion ante AMIA por un solo punto y triunfos para Mideva Extremadura, Ibercon Sanfri, Fundación Aliados y Serviques Burgos ante Fundación Vital Zucenac, Fundación FD y Las Rozas, Amibel y Getafe BSR. Bideideac Bilbao dio un pasito más hacia el título al ganar como visitante a uno de los aspirantes, a Zecran Canaria, al que venció cómodamente por 50-76. Tras su primer cuarto igualado, el equipo vasco comenzó a abrir brecha en el marcador y su acierto en el perímetro le permitió asegurar un triunfo que se terminó por decidir en los últimos 10 minutos, donde Gran Canaria solo pudo anotar 8 puntos. El colombiano John Hernández con 23 puntos fue el mejor en la parcela ofensiva de Bideideac, mientras que el estadounidense Rosemary Hollerman con 16 fue la máxima anotadora de la Zecran Canaria. El pabellón Canal de Isabel II acogió un duelo de altos vuelos entre Ilunion y AMIA Balbacete, que se saltó con victoria por la mínima para el equipo madrileño por 70-69, gracias a una canasta del estadounidense Jacob Williams a falta de solo 8 segundos. El potencial de ambos quedó patente sobre la pista con continuas alternativas en el marcador, grandes jugadas en los dos bandos y un duelo de tú-a-tú entre dos de los mejores clubes continentales, con Alejandro Zarzuela ahora en AMIA midiéndose a sus excompañeros. Jacob Williams con 25 puntos lideró el ataque de Ilunion, mientras que por AMIA destacó el británico Gashudri, también con 25 puntos. Bideba Extremadura se llevó la victoria en su visita al pabellón Nariz Navarra frente al Fundación Vital Fucena, que plantó cara los primeros 10 minutos hasta que el cuadro extremeño empezó a pisar el acelerador. El juego colectivo de Bideba en el que solo participaron 7 jugadores hizo mucho daño al conjunto vasco, que no supo parar los ataques de su rival bajo el aro, sellando la victoria por un cómodo 59-80. El británico George Bates con 28 puntos fue el mejor jugador de Bideba, mientras que Adrián García Ingelmo con 15 fue el máximo anotador de Fucena. En el pabellón, Pablo Beiro de Bouzas Fundación ECD y las Rozas inició el partido con mucha intensidad y su efectividad en ataque le permitió tomar la delantera en el marcador, hasta que en el segundo cuarto Iberconza firmejoró sus prestaciones para darle la vuelta al electrónico, sin que el cuadro roceño pudiera reaccionar pese a las continuas rotaciones de su banquillo, en el que Abraham Carrión utilizó hasta 11 jugadores. Victoria para Iberconza por 56-39 con el estadounidense Fabián Romo, autor de 20 puntos como jugador más destacado de los vigueses. Mientras que el mexicano Salvador Zabala y Roberto Mera con 10 fueron los más acercados del equipo madrileño. Fundación Aliados logró una importante victoria en Vélez Málaga frente a Mivel, que plantó cara hasta el último cuarto, donde el cuadro vallisoletano consolidó una pequeña ventaja que le hizo llevarse el triunfo por 45-53. Hasta ese momento la igualdad fue la tónica con dominio del cuadro malagueño en los dos primeros cuartos y del equipo vallisoletano en el tercero. En el último cuarto, el tridente formado por Rodrigo Pérez, Yelmer Van Bruscott y Maxi Ruggeri, que registraron 14 puntos cada uno, se sárboló por completo a Mivel, en el que destacó el estadounidense Zach Blair con 12 puntos. En el polideportivo José Luis Talamillo, Servigues Burgos logró una cómoda victoria frente al colista Getafe-BSR. La diferencia de potencial entre uno y otro equipo quedó patente desde el primer cuarto, en el que la diferencia era ya de 19 puntos. Una ventaja que al descanso se amplió hasta los 43. Con ese panorama, los últimos dos cuartos fueron de puro trámite para Servigues, hasta llegarse al definitivo 97-20. El británico Lee Fryer, con 20 puntos, fue el mejor de los bucaleses, mientras que el más acertado por parte de Getafe fue Carlos Lalanda, con 11. Con estos resultados, la clasificación provisional a la espera de que se disputen los partidos aplazados sigue encabezada por Vidaideac Bilbao, con 36 puntos, que acaricia el título liguero a falta de solo tres jornadas. A Mía Balbacete, Mideba Extremadura, este con un partido menos y hace Gran Canaria, le siguen con 33. En la parte baja, Fundación FD y Las Rozas y Fundación Vital Zucena, suman 20 y 19 puntos respectivamente. Aunque los vitorianos tienen dos partidos menos y el 4 roceño 1. Getafe-BSR cierra la clasificación aún sin conocer la victoria. La mejor liga de Europa, la Liga BCR División de Honor Trofeo Fundación 11, volverá el próximo 8 de mayo con la disputa de la vigésima jornada. No se la pierdan. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!